Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Bailen Cofrade. Soy Marín Alcalá y este año yo seré quien esté al frente de este programa tan singular de Bailen TV, que ha conocido por todos los cofrades de nuestro pueblo y que tantos buenos momentos nos ha dado. Antes de nada quiero mandar un especial saludo a quienes me han precedido en este lugar, amigos como Marta Fernández, Francisco Javier Cabrera o Pepe Navío. Es un honor formar parte ya de este elenco tan especial de conductores de Bailen Cofrade y espero que ustedes disfruten con esta edición como la han hecho con las anteriores. Para este primer programa de Bailen Cofrade 2024 juego en casa con mi cofradía amateur Los Siervos de Jesús. Bienvenido Pepe, Pepe Navío Navarro, hermano mayor. Bienvenido José, José Manuel Noguera Martínez, vicehermano mayor. ¿Qué tal se presenta la Semana Santa? Bueno, pues en primer lugar muchas gracias por ese saludo especial que me has enviado. Y bueno, por la parte que me toca, pues desearte a lo mejor de la suerte en este Bailen Cofrade. Tú mejor que nadie sabe. Se lo cae, se lo cae, por eso te digo que estoy seguro que va a estar a la altura. Y bueno, pues encantado de estar aquí y de distintas maneras también este año. Y bueno, pues lo he dicho, por la parte que me toca como hermano mayor de la cofradía, pues se presenta la Semana Santa, pues yo creo que un poco como todas, un poco extraña a lo mejor el tema de que es muy temprano. Y a mí la Semana Santa cuando canta es tan temprana, pues me cuesta un poquillo hasta que entra en calor, como yo digo, aunque no para durante todo el año porque siempre estás conectado con la hermandad y demás, pero el ambiente incluso lo noto hasta más frío. A lo mejor hasta que no llegue el domingo de Ramos, pues... Sí, hasta que no llegue el saludo, ya la gente... Yo creo que ahí empieza la cosa ya a comentarse. Ahí ya la gente se tira a la calle. Pero es por eso que es bien, como todos los años, evidentemente bien y trabajando mucho por la cofradía, pero eso, un poco temprano, un poco tempranillo. Sí, a mí. Pero bien. Bueno, pues igualmente lo que ha dicho Bepe, agradecido de que lo vaya a contar con nosotros, desearte lo mejor en esta nueva andadura. El montón de veces que hemos venido aquí a esta casa siempre nos habéis tratado muy bien. Y, bueno, a mí me pasa como a Pepe, las Semanas Santas tempranas no me hacen mucha gracia. Los ensayos son más cortos, el tiempo para preparar es más corto y la gente no llega tan predispuesta como cuando la Semana Santa cae más metido hacia el mes de abril. Pero, bueno, pues como dice Bepe, trabajando, preparando y deseando que llegue el Domingo de Ramos y que empiece la Semana Santa de baile. ¿Qué trabajo habéis realizado durante este año? ¿Trabajo en qué sentido? Bueno, en los preparativos, aunque todo el año se esté preparando. Bueno, como todos los años, como desde que llevamos al cargo de, estamos al cargo de la Cufredía, los trabajos son, digamos, siempre lo mismo, ¿no? Estás siempre con la priostría, porque al final nos encargamos nosotros de esos temas, la Junta de Gobierno te encarga por... O sea, priostría es un gran desconocido, es un tema muy desconocido para la gente, ¿eh? Y para mí es lo peor. Y una gran trabajadora. Y una gran trabajadora. La verdad que para mí es de lo peor, porque no se te puede olvidar un detalle, porque está siempre... Porque no tengo un equipo, digamos, de priostría precisamente más que para eso y solo se dedican a eso, sino que estamos relativamente pocos para desempeñar el trabajo tan grande que tiene una hermandad. Yo le doy un mérito. Sí, sí, la verdad que el trabajo, pues imagínate, es un trabajo enorme, ¿eh? Sí, que... Cuando organizo una velada, que sí, instancia, que sí, papeleos para arriba y para abajo, que sí, preparativos... Vuelvo a repetir, tema de priostría, nosotros a la vez que somos una Junta de Gobierno, digamos, especial, porque todo lo de la Junta de Gobierno es que estamos metidos debajo del paso o alrededor del paso, como es Capatá, yo, Costalero y el resto de la Junta de Gobierno, que es así, todos estamos debajo del paso. Pues para organizar, nada más que el simple, de hecho, organizar cortejo a la hora de salir nos cuesta un mundo, porque estamos todos también desubicados. Estamos un poco desubicados ahora, pero bueno, trabajo ahí. Poco a poco, pues se va sacando todo y con mucho esfuerzo. Y al final, pues, de la mano de, como yo digo, de la mano de los mismos. Y desde aquí, hombre, ya invito a aprovechar la ocasión a todos mis hermanos y a todo quien quiera, pues, que la casa de hermandad está disponible y que nuestra hermandad está disponible para que todo el que quiera ayudar y colaborar con nosotros, que... Además, una casa de hermandad muy acogedora. Van a ser bien recibido. Y siempre bien recibido. Por supuesto. Y si ya es para trabajar... Salute, mucho. Hay gente que se sorprende cuando subes a nuestra casa de hermandad porque lo primero que te impacta es que está lleno de fotografías, pero está lleno de fotografías de todas las hermandades de Bailén. Nosotros somos una hermandad de Bailén. Entonces, lo tenemos lleno de fotografías del resto de las hermandades, los carteles de la Semana Santa que ha habido a lo largo de los distintos años. Evidentemente, hay más fotos nuestras, ¿no? Y fotos antiguas nuestras, pero hay mucho de todo, de lo que es el Bailén en general en Semana Santa. La casa de hermandad se nos ha quedado pequeña, el paso creció, los candelabros, la vaca, la... Al final, la cantidad de cetros que va acumulando y la casa de hermandad se nos ha quedado un poco... Pero claro, somos pobres y nos podemos tirar a más. De hecho, es un gran proyecto que está todavía, Dios quiera que se pueda hacer, pero está en mente, ¿no? Eso no lo hemos descartado y el gran proyecto que tenemos desde la Junta de Gobierno era eso, medio ampliar la casa de hermandad porque lo pasamos ya a regular a la hora de poder tener dentro todo nuestro ensérito y todo. Sí, estamos justos. Cuando la base de hermandad se hizo, se diseñó con unas pretensiones y 26, 27 años después está desbordada. La casa de hermandad se quedó preparada para montar la otra planta encima, los pilares estaban preparados y bueno, en ellos estamos, pero la situación de la cofradía nos ha pasado en los últimos años por los mejores momentos y bueno, ahora estamos ahí empezando a ver si somos capaces de tirar un poco. Sí, es que en estos últimos años de la pandemia hay... Sí, pero tampoco nos podemos ir a las cosas por la pandemia. Es un poco más, digamos, de que la gente, y que nadie se ofenda, pero lo digo como es, o sea, los hermanos deben de estar también más implicados con la cofradía, que no pueden... Al final no hemos acostumbrado... Es que los hermanos pueden de ninguna responsabilidad... Y de verdad que nadie se ofenda y lo digo con todo el respeto y con todo el corazón, digamos, abierto del mundo, pero sin faltarle a nadie. No hemos acostumbrado a que votas una Junta de Gobierno y la regalas, y en la Junta de Gobierno ya ahí lo lleváis. Y es verdad que en nuestro caso, es que en manos de ocho o nueve personas están tirando la cofradía. Y te ves momentos de mucho apuro y aprieto y dices, ya no llegamos, si queremos hacer esto no tenemos ayuda, si queremos hacer lo otro... Y entonces, es verdad que si los hermanos se involucraran más con la cofradía, y eso pues, se saldrían las cosas mejor y se lograrían muchísimas más cosas. Ojo, vuelvo a repetir, de respeto, que nadie se sienta ofendido por mis palabras y nada. Y es lo que digo, es como el simple hecho y a lo mejor es una cosa que no debería comentar con el tema de las filas del año pasado, que nos han dado para el pelo en el mandato por todos lados. Entonces, claro, nosotros... ¿Pero qué es lo que pasó con las filas? Porque el año pasado la cofradía de la Mónica no pudo... Es que no pudo, que de verdad no pudo llevar representantes a las restas de la cofradía, cerrando filas. Nosotros pusimos, que esto se comentó también, lo único que nosotros lo explicamos, mira, tenemos un papelito puesto, en el que quien quiera que vaya y se apunte, no sé qué, y ahí nos apuntó en el tato. Entonces, claro, ya nosotros no podemos contar. Si estamos pendientes de un bus lunes santo, un martes santo, montando la piedad, baja la molica para, hombre, que se quede en la iglesia. Ahora ya está pensando en el bienes santo. Ahora que sí, la de las flores, las velas, no sé qué. Luego somos todos costaderos, vuelvo a repetir, no tenemos todos túnicos, no tenemos... Y es verdad que sí, vuelvo a repetir, y si todos se involucraron un poquito más, pues se da mejor un llamamiento, por supuesto. Un llamamiento a todos los hermanos de la cofradía que pueden participar de muchas maneras, que no solo... Que tan importante es como el que participa en la estación de penitencia acompañando, como importante es el que va a ayudar, porque sufrece, porque no puede el domingo a ramos, porque está trabajando, a lo mejor sale, pero bueno, puede de lunes a jueves, y puede ayudar. Las únicas procesiones, por lo menos desde los años que yo llevo aquí, las únicas procesiones que ves limpias, que dices, bueno, si el día me puedo dedicar a una procesión, normalmente suele ser el jueves santo y el amarrado, porque prácticamente lo tienes todo hecho, todo montado, y el domingo es de resurrección, porque el domingo terminamos nosotros y luego sale San Juan, ¿no? Pero es que hemos terminado hace un rato y no hemos ido a comer y tal, y estás cansado. El lunes, habitualmente, ya está, desmontando un paso y montando otro y preparando, y estás lunes, martes y miércoles liado, porque estás con la piedad, ¿vale? El jueves, claro, el jueves por la mañana es cuando se termina de poner las flores para que estén frescas para el viernes. Entonces, el jueves por la tarde sí tienes tiempo. El sábado, perdona, el viernes cuando llegas, pues el viernes siempre tienes cosas que te faltan, que te faltan, que te faltan a la casa de hermandad, porque tienes la procesión, que la tienes a las tres de la tarde. Entonces, la gente tiene que entender que aunque a ti te ven viendo la procesión, el martes santo, lo que te ha escapado a verla, a verla diez minutos, porque no tienes tiempo de más. Entonces, la gente debe de colaborar con nosotros. Las representaciones de las cofradías, del cierre que se hace en Bailén como costumbre, de ir detrás de los pasos, es una obligación de las cofradías, no una obligación de las directivas. Está abierto a cualquier hermano. Van a la casa de hermandad, cogen un cetro, cogen su traje y salen a la calle y van representando. Hay gente, perdona, Pepe, ya la última. Hay gente que yo estoy convencido de que va a ciertas procesiones y podéis ir perfectamente representando, porque es que van acompañando y van continuamente detrás de ellos. Aprovecha, ponte el traje nuestro y ve acompañando esa procesión. Bueno, es que esto no lo aproveché yo para acusarme de lo del año pasado y mucho menos. Con esto lo que quiero es, digamos, mandar mensajes de que el hermano de una hermandad, lo mismo que un costalero, lo mismo que cualquier, digamos, miembro de una cofradía o cualquier hermano, no solo es, los hermanos no solo son, no quiero que sean hermanos de cuotas. O sea, yo, vale, tú me das tu dinero, te doy el recibillo y ya está. Y es que te olvidas la hermandad. Y eso es lo que a mí de verdad me duele y me molesta como hermano mayor o como, ya no hermano mayor, que eso es lo de hermanos, sino como amante de mi hermandad. Porque lo que yo hago, pues me gustaría que otros también lo hicieran. ¿Por qué? Porque si yo me mato con mi hermandad, pues si en vez de matarnos 10 o 12 o 15, nos matamos 300 hermanos que somos, 300 y pico, pues imagínatelo que se puede llegar a lograr. Y eso es, vuelvo a repetir, no es excusarme de lo del año pasado y mucho menos, sino es un llamamiento para que la gente no solo sea hermano de Cota, sino que todos los hermanos sepan, o cualquier cofre de Belén, que la hermandad está abierta todo el año para colaborar durante todo el año. Sí, y ahí a lo que estabais hablando antes de entrar en el tema ese de los hermanos, cuando la evolución de las cofres desde la pandemia para acá hay una cosa muy importante. Es por publicar que todo está muchísimo más caro en estos dos o tres últimos años, todo, la vida en general está mucho más cara. La vela, la cera se ha disparado, la cera está a un precio brutal, ¿vale? Entonces, decirle a los hermanos que cuando uno se lleva una vela es para usarla, si no la vas a usar no te la lleves, que nos cuesta muchísimo dinero pagar una vela, muchísimo. Las flores, las flores se han encarecido mucho en estos últimos años, están disparadas de precios. Entonces, las cuotas las estamos manteniendo, pero por lo que yo oigo que hablamos con las otras hermandades, las hermandades vamos a tener que subir las cuotas porque no somos capaces de afrontar el gasto anual que nosotros tenemos y tampoco hacemos grandes dispendios a la hora de salir a las calles. Las bandas están subiendo de precios, es decir, todo va mucho más deprisa de lo que nosotros somos capaces de meter en cuotas. Somos pocos hermanos, las cuotas son baratas y hace falta que la gente colabore, Mariano. Luego, es verdad que, es lo que te digo, a lo mejor en Bailén, a lo mejor digamos que, y esto no has criticado mi Semana Santa, pero hay cosillas que tenemos que pulir porque también se genera menos dinero, porque, por ejemplo, un costalero paga su papeleta de sitio, aquí en Bailén, que yo sepa, no conozco ninguna hermandad que lo haga, no la conozco. De las dos que salgo, por lo menos ninguna. Luego, un nazareno, si quiere vestir de nazareno, pues paga a lo mejor su alquilada de túnica de la hermandad o paga su papeleta de sitio, aquí en Bailén no lo hace, es siendo gratis. Pero eso no te paga Linares, que está aquí a la vida. Pero por eso te digo, es que hay gente, es sin pagar un duro, como yo digo, para salir de nazareno penitente, para que la gente me entienda. Y cuesta trabajo que los cortejos sean grandes, pues más gente sí tenemos que pagar. Nos llevamos manigueteros, pero si lleváramos manigueteros, yo sé que Linares, por ejemplo, se paga hasta 300 euros por ir enganchado, digamos, a la maniguetera de espacio. Pues te dirá más que maniguetero, te faltarían penitentes. Pues imaginaros que todos esos ingresos que otras bandades, pues tienen la suerte de tener, nosotros aquí en Bailén no los tenemos. Pero luego queremos la semana santa del mundo y tener grandes bandas, tener grandes pasos que poco a poco se consiguen. Que yo, poco a poco, si te pone el cabezón, como yo digo, como nos ponemos nosotros, lo consigues. Pero si en vez de un tramo de 20 años lo pasas en 5, pues mejor para el mando y mejor para todos. Sí, hay más fiel, las hermandades son más pequeñas. Cuando lleva una cantidad importante de gente la metes debajo de un paso, el resto los tiene organizando los pocos que te quedan y los poquitos que suelen salir de Nazareno, está, falta de gente para organizar porque los pasos tragan mucho personal de las hermandades, de todas. Aunque los que vamos por debajo parezca que vamos por debajo pero gastan menos gente. vas por debajo, gastan menos gente pero en proporción... Pero hay gente... Claro, en proporción es mucha gente. Claro. Claro, una hermandad de 800 hermanos que vayan 100 debajo de un paso, claro, una hermandad de 300 hermanos cuando tienes 40 debajo pues al final las proporciones son similares. Los hermanos no participan en los cortejos, los hermanos no te ayudan a organizar los cortejos, no participan en el resto de eventos, pues al final es que no te da tiempo porque terminas luego perdido, terminas cansado, terminas harto, luego la gente te critica, claro, pero es que esto es de todo. A un propósito que tenemos desde nuestra Junta de Gobierno que un hermano no piense... O sea, digamos que estamos a un propósito de educar al hermano para que... Siendo un poquito claro, que un hermano no es el mejor hermano del mundo y que la gente se le quite eso de la cabeza yendo a una velada o yendo... o yendo... Venga, pues... Es que he comprado una palma. Eso no... Vale, vale. Sí, por eso irá muy bien y gracias por colaborar o por si organizo un acto que vaya, me parece muy bien. Pero yo quiero algo más. O sea, hay que educar al hermano más involucrado, más allá. O sea, más involucrado hacia la hermandad y no solo sea voy a la velada y soy el mejor hermano del mundo aquí. No, hay más cosas por detrás. Hay más cosas por detrás. Mucho trabajo, hay cultos. Y los cultos ya, la asistencia a los cultos ya... Yo este año... Eso raya el absurdo ya. Claro, se pasa más y desde la Junta de Gobierno lo pasamos más porque luego también tú organizas unos cultos y los párrocos se quedan así en plan, bueno, si soy 300 hermanos que había estado aquí, Sí, ¿vale? Y ya no solo hermanos, yo hablo también hasta de costaleros. Los costaleros que... Es que soy muy de cualquier hermandad. Pero bueno, ¿y dónde estás durante el restaurante? ¿Dónde os metéis? Porque no veo... Esa es la queja de todas las cofradías. en bailén, por lo menos. Yo hablo de bailén, en bailén. Porque a lo mejor fuera la gente tiene más compromiso, pero aquí... Por eso de lo que les mando desde dentro de la hermandad estamos intentando poco a poco. Es que se queda como sea. Por eso lo estoy diciendo aquí, por eso estoy diciendo aquí, que se haga público, que no pasa nada, ni estoy enfadado, ni mucho menos, ni nada, pero lo digo aquí porque la gente que le valga pues si quiere hacer cualquier o aportar que... A veces la tristeza te da pena cuando organizas las cosas y no va a nadie. Eso te da... Antes hemos hecho referencia a los trabajos de priostría y quisiera que me explicarais más o menos los trabajos que estáis llevando a cabo de los preparativos de la Semana Santa. Bueno, pues la priostría, para que todo el mundo sepa, digamos, el trabajo que se hace a la hora de montar un paso, ¿no? Los priostres pues se encargan de limpiar la plata, limpiar las cosas de febrería, limpiar tulipas, limpiar... Cantones, limpiar pasos, poner fardillas, o sea, dejar el paso y poner cero el montaje, digamos, para que la gente entienda el montaje del paso. Y, bueno, pues como siempre, pues estamos ya liados con... Limpiando eso, limpiando la plata, el paso ya montándolo, eh... Todo lo que he dicho, si es que ese es mi mercado y al final pues así estamos. Pues vamos a aprovechar hablando de la priostría y nos vamos a ver qué tal le iba a ir. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que la priostría tiene una a la dos muy, muy, muy importante a la vista esta. Sí, sí, vaya que es una responsabilidad grande. Bueno, y cambiando ya de tema, los ensayos, ¿qué tal lo lleváis? ¡Ay, Marién! Yo sé que la pregunta me la hecha a mí, pero ahí yo voy a dejar ya... Yo voy a dejar ya al jefe del martillo y que te contestar, que te contestar. Bueno, pues bien, como siempre, como todos los años, este año hay más gente, sorprendentemente tenemos mucha más gente. Este año los ensayos hemos tenido bastantes relevos incluso todos los días de los ensayos. Para las procesiones, ahora mismo los últimos cuadrantes que tengo, para el domingo de Ramos hay 47 costaleros y para el viernes santo hay 48. El paso calza 32, pues tenemos paso y medio. Pues mira, pues hemos mejorado. ¿Los ensayos van bien, van mal? Pues los ensayos van flojos, la gente flojea, la gente no le gusta... Hay que trabajar más. A la gente hay que hacerla trabajar más, hay que trabajar más duro, hay que ser más serio, hay que comprometerse más. Pero bueno, pues como siempre, como esto no es nuevo, pues ahí lo vamos llevando. Si se nota mucho el cambio generacional, antes era esto más fácil, es decir, la gente era más comprometida y se trabajaba más a gusto con ella y ahora cuesta más trabajo meterlos en Berea. Pero bueno, no nos podemos quejar, vamos bien. ¿Y de gente joven? Bueno, hay una tanda de gente joven que apareció en la Extraordinaria. Es que vuestra Extraordinaria fue Extraordinaria. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Sí, ahí acudió una serie de gente joven que luego, tanto de nuestra hermandad como de otras hermandades, y bueno, pues a algunos les gustó y volvieron. Algunos incluso repitieron el año pasado en el Corpus, que también fue otra cosa muy numerosa en el pueblo. Algunos volvieron ese día al Corpus. Nunca se habían metido en un paso, nunca habían tenido un costal y volvieron y bueno, este año no acudió allí. Yo lo que espero es que se forme un grupo de gente de esos y sean los que permanezcan en la hermandad porque yo creo que va llegando el momento en que habrá gente que se vaya a jubilar. La gente se va haciendo lo mayor, la gente se cansa y tiene que empezar a llegar un relevo por ahí por abajo. Vamos a ver cómo se da la Semana Santa. Si este año hubiese suerte y las procesiones saliesen bien a la calle, el clima nos dejase y demás, bueno, cuando uno es joven y el primer año que se mete tiene Semana Santa, pues eso el gusanillo le llega más adentro. Bailén cuenta con un hándicap que me imagino que sufrimos todas las hermandades que la gente joven que va llegando, luego cuando van cumpliendo años muchos van fuera de Bailén a estudiar y ahí pierden un volumen de gente muy importante. Pero bueno, vamos a ver cómo somos capaces de mantenerlo. Pues seguro que se mantienen. Espero. Recordamos cuáles son vuestras dos estaciones de penitencia que sería el domingo de Ramos por la mañana con la Múlica y el viernes santo por la tarde y con la piedad. ¿Qué diferencia en las vestimentas hay? Realmente diferencia en lo que es la túnica, la capa, pues nuestros colores, la túnica blanca, la capa roja con nuestro escudo, el caperú blanco con la bola blanca y el firo en rojo y la zapatilla blanca. Y la zapatilla, por favor, blanca. Fundamental. Y la única. También zapatilla blanca. Fundamental. Si es posible parteña, mejor. Y luego, la única diferencia que hay entre los dos días es que el fajín, que el domingo de Ramos lo llevamos rojo, el venez santo pues va de luto con la piedra. Y bueno, evidentemente las mantilleras el domingo van en colores claros y el viernes santo van de negro. Y poco más, lo único a eso es que vaya la gente pues con el hábito de Nazareno, penitente, como se conoce aquí en baile, es adecuado y que las mantilleras igual. ¿Y qué novedades tenéis para este 2024? Pues le contesto yo, tú. Pues novedades realmente visuales de las que la gente puede ver, una nada más, que fue que estrenó el Cristo para la Inmaculada, a partir de la Inmaculada estrenó un talí de colores en oro y azul y luego ya el tema de las cositas que no se ven, pues el tema que ahí también entra la priostría, pues han sido un tema del paso que hemos cambiado cosillas del mecanismo de la cruz de la oliva para el tema de la altura cuando tenemos que salir de la iglesia o si no encontramos algún cable más bajo de lo normal o algo. Hemos cambiado tema de tornillería de las trabajaderas, hemos reformado cosillas de la perigüela y poco más. Este año sin novedades, la única novedad que hemos tenido es que hemos generado un acto nuevo conmemorando el Día del Flamenco. Es lo único como más novedoso que se ha hecho en la Hermandona. La música cofrada es un factor importante de la Semana Santa y vosotros contáis con la peculiaridad de que tenéis dos bandas, una para cada estación de penitencia. Nosotros hemos salido a la calle a grabar una de vuestras bandas, la del Domingo de Ramos. La música cobrada Día del Flamenco, la música cobrada para cada escenario de la Alemania y la música cobrada en el país. La música cobrada y la música cobrada y la música cobrada con él, la música cobrada con él. ¡Gracias por ver el video! 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 una cosa totalmente distinta a la otra pero el domingo de ramos es bonito pero como eso yo cuando muchas veces no abre la puerta de la iglesia que está ya todo el cortejo preparado y empiezan a darte los rayos del sol el paso y ver la canastilla y los reflejos todo el mundo a la calle siempre tiene en las calles que la política también la diferencia hemos la pública sea de la calle y la gente sale y la piedra cuando se ve la calle tuvimos que traernos a la gente a que viese la piedad porque la música va todo el mundo a verlo y los hermanos porque salgan que se vistan los cortejos son muy pobres y cuando las hermandades son más pequeñas más se notan todavía pues la verdad que es una pena y ahora sí que os voy a pedir que no sólo a vosotros sino a todos los representantes de las demás cofradías cuando tengan la oportunidad de estar con ellos como jay un poco vale a modo personal y sin preocupación ninguna porque esto es una opinión vuestra opinión es libre como el viento y no va a afectar para nada es nada ahí me está dando por el lado el gusto yo que no me callo que queráis que le falta a la semana santa de baile o maría siendo un poco esto pues mira para mí un punto de vista le falta fe más fe desde los hermanos y la gente hacia el señor de la virgen y le sobra un poco de ego y lo dejo ahí lo deja yo que le falta pues le falta gente le falta gente dentro no mirando desde la acera falta gente dentro para que los cortejos sean más grandes para que podamos ordenarnos en condiciones y que le sobra ruido sobra mucho ruido en la calle qué os parece el cambio de tribuna a ver nosotros 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 hablo y espero que no se moleste además que dijimos que no al cambio nosotros queríamos seguir teniendo él la la tribuna en la plaza de constitución y seguimos queriendo teniéndola a mí me gusta la tribuna si te das cuenta los dos días pasaron me guste la tribuna que nadie se sienta pero bueno un año de experimentos si los horarios se nos van a descontrolar pero lo que te está diciendo que fíjate que nosotros los dos días y poder ver los recorridos los dos días pasamos por la plaza de reloj los dos días porque estamos en nuestro a vuestro paso claro en nuestro sitio y nosotros añadiendo a eso que ha dicho josé tenemos dos puntos clave uno que es la plaza de reloj y la otra la calle real por ahí pasamos todos los días y durante el resto de años durante que yo esté aquí seguiremos pasando por esos dos sitios y por y por el colegio de las monjas vamos la casa de la hija de la cariño creéis que bailen a un pueblo cofrade poco le falta cultura cofrade muy poco lo que hemos estado hablando durante este programa hay un gran vacío de ciertas cosas ya no sólo de fe sino de hay que hay que educar todavía y tenemos un gran trabajo por delante que hay que educar a los hermanos cofrade de todas las cosas hay una cosa hay que darse una vuelta la semana santa no sólo la semana santa baila tenemos una gran semana santa nadie dice que no pero hay que darse una vuelta por alrededor linares tiene una pedazo de semana santa bestial jaén tiene una semana santa bestial hay que verla hay que ver otros sitios porque viendo se aprende si hay que salir hay que ver y hay que traer pero esto no se lo inventa nadie y trabaja y hay que ser autocríticos también evidentemente si no el autocrítico no avanza jamás y es lo que hemos dicho antes estamos bailé en las cofrades pero como yo digo es cofrades de la semana santa durante el resto del año no acordamos de las cofradías ni nos involucramos con la cofradía y algunos que no se olvide por la gente que me habla la semana santa es una cosa muy muy movilista muy clásica o sea hay que tener cuidado muchas veces cuando uno quiere innovar la semana santa permite innovaciones pero hay ciertos cánones que tenemos que mantener que no se nos vaya un poco la cabeza gente que llega nueva dice yo pero espera espera pero vamos a tomárnoslo con calma queréis que se trabaja en las cofradías para la formación de la gente joven no y por eso o sea porque queremos y de hecho en la unión hemos hablado cuando las padres arruinadas lo hemos hablado así los que estamos en la unión de cofradías lo intenta y que hará y hacer mella en eso pero no se está haciendo ni bien tampoco tenemos el apoyo suficiente por parte de varias de varias gente y de varios varias personas vale tampoco tener apoyo y bueno y tampoco están las ganas si tú no tienes ganas de aprender o por lo menos de acercarte a algo tontería que tú estás de toda una persona que no es que no y lo intenta y haces llamamiento y venga y vamos mira hoy por ejemplo el programa que llevamos y al final de llamamiento la tristeza y el chasco que nos llevamos nosotros y hace poco estoy hablando josé y yo es que siempre te ves los mismos siempre te ves trabajando los mismos a mí estoy igual y eso es un poco de también de falta de de formación y no se está haciendo bien puesto mucho trabajo atraer a gente joven cuando cuando en la unión muchas veces te dice vamos a intentar fomentar los grupos jóvenes es muy complicado la gente no viene se complica y yo me culpo de ellos yo no soy más listo que nadie pero no lo estoy consiguiendo por lo menos mi cofradía yo no lo estoy consiguiendo y al contrario de lo que pasaba antiguamente antes a los jóvenes le llamaba la atención lo de una sola salida profesional como veis vosotros que cada cofradía se tenga solo una estación de penitencia por ver es que eso tiene dos dos vertientes y por supuesto sin meternos en lo que cada hermandad quiere hacer porque es muy complicado intentar reducir más nada de que salen varios días comprimirlo en uno pero los cortejos serían más grandes pero también se corre un peligro que sale toda toda una hermandad a la calle claro claro y que se cargaron todo lo que sería la calle si tu hermano tener penitencia como no puede estar penitencia pero la idea sería tener costaleros como no pero si fuésemos capaces de concentrarnos en un día y agrupar los recursos en ese día no sólo económicos sino los recursos materiales y lo que tenga la hermandad y ponerlo en la calle y salir una procesión en condiciones bien monta y bien estructura yo creo que ganaríamos ganaríamos mucho mucho y los que estamos dedicados a los pasos la gente que repite procesiones nosotros hace muchos años que nos repetimos porque de esa cuando desapareció la general nosotros fuimos uno de los que apostamos porque desapareciese la general porque aquello es que reventar a la gente y la gente se cansa parte llega a ser inviable y desde la junta de gobierno es súper inviable hombre ya pensar ya pensar en que eso pasen bailen ya eso es totalmente imposible puesto que ya la hermandad están fraguas y está cada una con su imagen a no ser que nos pongamos aquí a destruir todo pero hay presa inviable no nos faltan hermandades pero que sería lo mejor por supuesto que sí ya tener pueblos más chicos que bailen que es otra excusa que lo ponemos mucho es que bailen chico no es tan chico no hay hay pueblo como yo digo ciudad más bien para tener perfectamente ocho o nueve hermandades gracias para nosotros en nuestra hermandad fíjate la complicación con una con la música y con la piedad como como sacamos eso del mismo día no 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 será lo mejor al final para la junta de gobierno también sería mejor y por el tema de trabajo no es lo mismo montar tu paso de misterio tu paso de palio para salir a la calle que saber que nosotros en este caso que está desmontando el domingo de ramos para corriendo el viernes santo y hablando de las imágenes y con esto voy a terminar lanzó la pregunta la piedra vestidos y decir yo soy partidario de sin vestir de hecho nuestra junta de gobierno apostó por no vestirla pero todo que matizar porque yo sé que hay gente que le gustaba me gusta vestir a que yo no es que a mí me disgustara la quitamos por narices no nosotros dejamos de vestir a la piedad cosa que yo respeto la anterior junta de gobierno y lo respetaré siempre porque fue una decisión que ellos tomaron simplemente por la conservación y la integridad de la imagen o sea no se ha desvestido por otra cosa para poder vestir la piedad hace falta poner estructura hace falta poner cosas para darle forma porque está vistiendo una imagen que no es para vestir y entonces la imagen la daña y la policromía la daña por vestirla de hecho nos costó tener que returar a la piedad y no se viste por eso aún así si eso a nivel digamos físico de la imagen y eso pero a nivel de gusto mío personal yo siempre he visto ni piedras sin vestir y sin vestir yo siempre he sido mucho más crítico con eso incluso con la junta directiva anterior a la que yo con la que yo trabajaba una imagen que está policromada porque la tenemos que vestir además la estructura de las imágenes cuesta mucho trabajo como dice pepe a moldarle las vestimentas la piedad es muy curva este año este año la música se desinvestir pero no por nada hay años que sale vestida y años que sale sin vestir pues este año toca pues sin vestir lo ha decidido el año que viene saldrá vestida pues sólo decidirá pues saldrá vestida pero nosotros no tenemos una me acaba de echar la culpa ahora mismo no pero la idea a la que ha dicho eso josé al final como muchos sabéis que nazareno voy a poner ese ejemplo de nuestro padre jesús que sale en el saludo a mejor viejo y en la madrugada de nuevo y lo van rotando y este año no es una novedad y no te lo he dicho antes de maría pues la novedad va a ser esa que a partir de este año cada semana santa se va intercalando la vestimenta de cristo un año sale con policromía otro año vestido y lo vamos a hacer y de hecho esta junta de gobierno entera apostó por no vestir ni la imagen en la piedad y por eso somos juntas de gobierno si él está bueno si no descartéis que en cualquier momento en la iglesia yo sí lo digo y lo digo y lo digo mirando a cámara cuando la imagen esté expuesta al culto de la iglesia no descartéis que la imagen se vuelva a vestir ahora cuando usted para salir a la calle eso por lo menos mientras que yo me voy a poner aquí un poco de eso mientras que yo está aquí no se viste no porque sufre mucho la imagen somos capaces de que pase algo más que no se mueva la vestidura de la imagen cuando estaba andando el fijar la daño la imagen entonces que cambiemos los colores probablemente que nos vayamos nosotros tenemos nuestros colores tenemos ideas y que no descartamos vestirla pero sea cierto que lo alto el paso imposible e inviable totalmente si queremos conservarla en condiciones óptimas si la queremos pero bueno ya la habéis explicado porque habrá gente que piense el por qué si antes y ahora no sí por supuesto por eso no anda caña lo que pasa es que no podemos estar un poco en detalle que si no y está bien que la clara y no sé es que muchas veces la gente se piensa y la gente desde fuera opina y opinar en el desconocimiento porque matizado de por narices porque lo he matizado porque la gente se piensa que esto que se ha hecho por narices porque y lo digo que sé que por ejemplo con el anterior junta el antiguo presidente de esta hermandad es que encima clientes y empresas que es que vamos que tenemos una relación cordial que no es yo en plan de por narices lo hago que no que hay un por qué hay un por qué hay un por qué y un por qué yo creo creo que es súper bastante importante y no hay disputa por medio de ni nada de eso cuando no la hay pues hasta aquí nuestro primer programa de bailén con frades y bueno quisiera agradecer pues que siempre hayáis estado pendiente de nosotros cuando hemos llamado y habéis estado aquí con todo el gusto del mundo como siempre os vamos a dejar con las imágenes de las estaciones de penitencia del 2023 y antes de terminar pues que os dirijáis a vuestros hermanos al pueblo y las cámaras son vuestras con tu permiso maría y me voy a dirigir también a ti tú sabes que eres costalera sabes que nuestro paso es mixto eres hermana de la hermandad entonces eres muy rico ahí lo llaman la sangre y entonces te esperamos para cuando quieras y luego me también agradecerte pues la invitación a ti y a todo el equipo de baila en televisión si no lo digo puedo tener problemas y entonces con perdón de la expresión que no que es súper encantado estar aquí y a nuestros hermanos pues que se involucren con la hermandad que de nuestra junta de gobierno estamos deseando de tener allí a todos y cuantas más mejor y cuantas más veces mejor que trabajáis por la hermandad que estamos volcándonos y trabajando enormemente por nuestra cofradía pero con ayuda y con más gente pues las cosas salen mucho mejor yo voy a apuntar una cosa sabéis que llevamos varios años el domingo de ramos estamos bajando por la casa de hermandad de san juan este año además el viernes santo vamos a bajar por la casa de hermandad de san juan bajamos porque estamos a gusto con ellos por eso bajamos si no 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 lo haríamos iríamos por otro sitio pero como nos tratan bien pues este año que la gente lo sepa que bajéis a vernos cuando estemos en la casa de hermandad de san juan siempre hacemos algo especial nosotros la calle real para nosotros hemos dicho pepe algo fundamental sagrado nuestra salida la calle real la tribuna aunque la gente no lo entienda la tribuna a nosotros tampoco somos muy de tribuna no la trabajamos tanto y si le ponemos mucho cariño a lo que hacemos en la casa de hermandad de san juan entonces pues que os esperamos en la calle gracias a ti y hazlo bien que como no la malo eh y No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Y bueno, desde nuestra conferencia, Queremos tener un detalle contigo Para que nunca se nos esté conociendo La palabra que te agradezco Que tienes con nosotros Muchas gracias Muchas gracias 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 ¡Derecha, adelante! ¡Aprende! 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 ¡Vamos! 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 He llamado a los de las cámaras para dedicarles a levantar, porque siempre que los llamamos para cualquier cosa, están ahí. Colin, en este caso Vicky, y Juan, que están allá atrás, Juan Simón. Siempre que necesitamos algo de ellos, incluidos Joaquín. Y mucha de la gente que nos está viendo que hace muchas fotos, cuando pedimos cosas, siempre nos responden y nos dan lo que necesitamos y nos lo ceden gratuitamente para que hacemos un cartel, hagamos una exposición para cualquier cosa que les pidamos. Vamos a ir al cielo por aquí. Y por mi amigo Rafa Cabrera, que lo he hecho de menos, que es cuando estaba ahí debajo de mi canastro. Vamos al cielo por aquí. Vamos todos por igual. ¡Esto es! ¡Gracias! 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 ¡FETABE iz différenta de los Ángeles! ¡Gracias! 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 ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! 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 ¡Vamos güרי, por su familia! ¡Por la Guardia Civil! ¡Atención! 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 ¡Chao! ¡Atención! 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 Gracias.